Escucha Sonido granjera de Ricardo Peralta Sonido sensación de Pachanguera Sonido cadencia Y también la otra El sonido Super Rookie Sonido lobo Y el sonido escándalo Y la estás gozando Con el sonido Super Kelle DJ Manny Sonido ilusión Y también DJ Podra Sonido libertador Sonido capricho Baila un sus cadenas Baila hasta el amanecer Baila un sus cadenas Baila hasta el amanecer Baila hasta el amanecer Sonido carisma Baila un sus cadenas Y el Scorpio Baila un sus cadenas Baila un sus cadenas Y también el soñador Y así lo baila Todo Atlantic City Y sus alrededores Con el sonido Un candela De Nueva York Y el grupo De Nueva York Y con mucho sabor Ursus Candela Baila Ursus Candela Baila hasta amanecer 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 Baila hasta amanecer Gracias.